Yo todavía no me explico cómo hay negacionistas del Mundial de Fórmula 1 2024 No me lo explico, es evidente Red Bull está muy mal ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons Bienvenidos a un vídeo hablando un poco en relativa profundidad Toda la profundidad que se puede meter en un tema tan relativamente nimio como este Que es lo de Red Bull y el anuncio que hicieron ayer De que no van a pintar el coche con la librería especial Que tenían preparada para Singapur En principio tampoco para Austin, vale Pero para Singapur han confirmado que no Que esas pinturas especiales que iban a llevar por un concurso que hicieron a principio de temporada En el Red Bull, lo estoy leyendo aquí, vale, porque no me acuerdo El RBL, R-E-B-L, que hicieron un concurso Y los fans pues lo hacían como librerías especiales Y la que ganó pues es la que se iba a hacer Bueno, pues ha dicho Red Bull que la cosa no está para bromas, vale Han dicho, han dicho, no da para chiste Estamos asomándonos aquí en Milton Keyes por la fábrica Y a ninguno de los ingenieros le ha hecho gracia lo de pintar el coche Así que, ¿qué os parece si no? ¿Vale? ¿Qué os parece si no lo pintamos? Y dejamos el coche tal cual ¿Vale? Esta noticia es de... De motoresport.com Que han dicho por aquí que La decoración, que esto es lo que más gracia me hace Que la decoración iba a suponer un kilo más Que serían tres milésimas por vuelta Que es una distancia ridícula Aunque todos sabemos que en Fórmula 1 cada milésima es importante Y que además, que para mí esta es la clave Que Singapur es un circuito que El año pasado es el único sitio donde flojeó Red Bull Y este año, que está flojeando en más sitios Igual es que Singapur Puede ser una debacle para el equipo Red Bull Es que Singapur, a lo mejor Tienen que firmar que dar séptimos y octavos Por la tendencia que estamos viendo Y si somos consecuentes respecto a lo que vimos el año pasado No creo que vayan a caer hasta el nivel de competir con Aston Martin Por la novena y la décima Pero cuidado, cuidado con esa séptima y octava Porque a lo mejor Ferrari, McLaren y Mercedes incluso Que de vez en cuando lo está Se ponen incluso por delante Me hace mucha gracia Lo que es el comunicado, ¿vale? Desafortunadamente Cuando llegamos a la fase de prueba De cómo podrían lucir algunos diseños del RBL En RB20 Descubrimos que por la pintura utilizada Para crear estas decoraciones personalizadas Que se apoderan por completo del coche Añadía un peso imprevisto e indebido A la carrocería del RB20 Yo insisto Si Red Bull estuviera 50 puntos por encima en constructores Y la tendencia no fuera la que estamos viendo Esta libere y se aplica Lo sabemos todos Pero están Tan al límite Tan jodidos Que a lo mejor están viendo diferencias casi entre Entre pelear por ser séptimo O por ser noveno En Singapur Singapur que además es un sitio donde Precisamente estas milésimas Son más importantes Porque gran parte del trabajo Lo haces el sábado Singapur es un sitio donde es muy complicado Adelantar, ¿vale? Como estoy seguro de que se puede imaginar Cualquier peso extra compromete el rendimiento Y el equipo sigue priorizando Hacer que este monoplaza sea Lo más competitivo posible Para el resto de temporada 2024 Esto me hace mucha gracia también Porque precisamente RB, el equipo B Visa Casa A para Alfa Tauri Visa Casa PRB Pero lo llamamos Alfa Tauri Porque lo llamamos en el corazón Incluso Toro Rosso Incluso Minardi Los más nostálgicos Como yo también me incluyo en este grupo Sí que estén al libere Y además la libere Más sortera que he visto en mi vida Si me acuerdo pongo una imagen por aquí Pero van a ponerle como pantalones vaqueros Al coche, ¿vale? Lo cual es una cosa horripilante Es una cosa terrorífica Es una cosa que no pega ni con cola Pero es una cosa que me gusta bastante La verdad Y me hace gracia que En RB hayan dicho Bueno, aquí sí que lo pintamos Pero, pero, pero A vosotros no Como resultado Con gran pesar Debemos informar Que el equipo ha tomado la decisión De no usar las de calcacias especies En RB20 En los GP de Singapur Y GP de Estados Unidos Ah, perdón Pensaba que Estados Unidos No estaba confirmado Entonces A ver, por una parte Normalmente las liberis que hacían Para estos grandes premios Son muy feas Esto es un tema Relativamente importante Pero lo segundo Me parece significativo Había gente, insisto Que decía ¿Pero por qué lo anuncian? Parece que están anunciando A bombo y platillo Los problemas que tienen Bueno, a ver Si habían hecho un concurso Y había fans ilusionados Con que fuera a salir su livery Les tendrás que explicar Por qué no va a salir su livery ¿Vale? Entonces Tiene todo el sentido del mundo Pero insisto Esto demuestra Demuestra No hace falta ya ser un genio Pero demuestra Que los 59 puntos Que existen ahora mismo Entre Max Verstappen Y Lando Norris No significan Nada Nada De verdad Con la tendencia de Rebull No significan nada Es que ya no es Que Verstappen Este detrás de McLaren Ya no es que Rebull Este detrás de McLaren Es que está detrás de Ferrari En las últimas carreras Y Mercedes Se les está colando De vez en cuando Sin ir más lejos En Bakú Se le coló George Russell Y Hamilton Porque se había del pitlane Y no tuvo su fin de semana Pero habría que haber visto Si podría haber llegado Entonces Es evidente Primero Que hay Mundial de pilotos Insisto 59 puntos Pero cuidado Cuidado Porque la tendencia es Muy positiva para McLaren Y muy preocupante Para Rebull Y hay por supuesto Mundial de constructores Porque mucha gente Diréis Bueno Si es evidente Que lo va a ganar McLaren Está muy bien McLaren Pero cuidado con Ferrari Ferrari está Cerquísima de Red Bull Ferrari está muy cerca Es que Es que Red Bull Puede quedar tercera En constructores O sea Red Bull puede pasar De tener el mundial En el bolsillo en abril Como lo tenía En abril y en mayo A perder mundial de pilotos Que se yo creo que va a llegar Vivo Dovi Pero cuidado Y mundial de constructores Quedar terceros Que Ferrari está maximizando Muchísimos puntos El otro día Tuvo suerte Red Bull De que Carlos Sainz Bueno al final Fueron Sainz y Checo Los que perdieron puntos Para ambos Pero Pero que está muy bien Ferrari este año Que Ferrari Un poquito de incógnito Un poquito A lo bajini Como se decía A principio de temporada Que cuidado Cuidado con Ferrari Que puede llegar Que Red Bull Puede cerrar el año Un año dramático De empezar liderando Y arrasando A perder el mundial De pilotos Que creo que tienen La suerte De tener una bestia Como Verstappen Y que puede reducir Mucho el efecto De un mal coche Y un mundial De constructores Que pueden quedar terceros Yo creo que Mercedes no Mercedes no les va a adelantar Porque Mercedes Tiene más problemas Y Mercedes de vez en cuando Si que tiene carreras En las que está bien Pero varias carreras En las que está mal Es más irregular Mercedes Pero McLaren y Ferrari Están siendo muy regulares Esta temporada Y además Leclerc Que ahora está en muy buen Estadio de forma Piastri está en muy buen Estadio de forma Y Norris Aunque lleva dos carreras Un poquito más flojas Que Piastri Sigue estando bien Y sigue maximizando Muchos puntos Entonces Creo que este fin de semana En Singapur Red Bull va a tener suerte Va a tener suerte Y esto les va a venir bien De que pinta Que va a llover Y bajo la lluvia Todas las circunstancias Igualan más Y bueno Sabemos que Verstappen en lluvia Se le da Se le da especialmente bien Pero 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 van a sufrir Van a sufrir mucho Y para mí esto De De Cancelar su decoración especial Una empresa como Red Bull Insisto Que es una empresa de marketing Que 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 Está en Fórmula 1 Para estas cosas Está en Fórmula 1 Para lucirse Para hacer Cosas con los fans Para 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 pintar el coche Para Está para hacer este tipo de historias Reducir marketing O sea Que Red Bull El equipo haya dicho Esto de marketing Por favor me lo quitáis Porque Porque no No da No sale rentable A nivel de rendimiento de coche Es significativo Es preocupante Y creo que Insisto No entiendo a los negacionistas del mundial No lo entiendo O sea A los que seáis negacionistas del mundial No lo entiendo Hay más argumentos De verdad Para creer que hay mundial A que no lo hay Insisto De pilotos De constructores Es evidente Esto es innegable Para Para todo el mundo Entonces bueno Ya está Sorprendente Quiero decir Me ha hecho gracia Porque estoy viendo Liberis de equipos ¿No? Mercedes va a llevar Una especial de Petronas Y va a pintar el coche más de verde Con el color Petronas Porque además se corre en Malasia Creo que son 50 años De la marca de petróleo Esta de De allí De Singapur Insisto RB va a llevar El coche más feo Que hayáis visto en vuestra vida Con ese coche Con pantone de vaqueros Que la verdad Que es gracioso ¿No? A la eterna pregunta De cómo llevaría Un coche de Fórmula 1 Pantalones Pues sería así En lugar de así Levar el culo Bueno pues ya está Pregunta respondida Y sería más bonito así Desde luego Que fuera del pontón para atrás Y ya está Pero bueno Y nada Que va a haber Libreys especiales Pero que Red Bull ha dicho No no Nos quedamos con esta tal De hecho me gustaría mucho Que Red Bull dijera Sí mira Libreys especial Full fibra de carbono ¿Qué os parece? El Batmobile No que dijera Hemos cambiado La Libreys especial A esta full carbono ¿Qué os parece? Es un homenaje A que estamos perdidísimos Pero bueno En fin Ya está No da para mucho más Pero me parece curioso Y me parece Me apetecía Recordar que hay mundial Vale me apetecía recordar que hay mundial Y que el campeonato amigos Está espectacular Y de verdad Me da mucha rabia Que esta temporada 2024 No le queden 10 o 11 carreras De verdad Ojalá le quedaran 10 o 11 carreras Porque tendríamos un mundial Todavía mejor Aunque igual Te lo gana Norris Antes de tiempo No lo sé En fin Amigos Por aquí dejamos el El vídeo Y ya digo No hay mucho más que hacer Simplemente que es sorprendente Que Red Bull cancele Este tipo de De acciones publicitarias Que no he cancelado nunca Y que por supuesto os leo Y que os suscribáis al canal Y que comentéis Este tipo de historias Para ver vuestra opinión ¿Qué pensáis? ¿Qué habréis hecho si fuerais Red Bull? Yo habría apostado por lo de Full fibra de carbono Y venderlo como una livery exclusiva De decir No, no Es que esta Es la moda Ahora El negro combina con todo Y ya está Pero no No se han atrevido Han dicho que siguen con su color ¿Te imaginas que Red Bull sigue con estos problemas? Y para 2025 Cambian la livery A una negra completa O sea Llevan sin tocar la livery desde 2016 Pero como no sacan rendimiento Dicen mira Vamos a aligerarlo Sería Increíble Pero bueno Esto no va a pasar Porque de hecho Ahora vamos antes de Hace ya tiempo Cuando se presentaron los coches A principio de temporada Y la mayoría eran fibra de carbono Ya dijo Nicolás Tombacis El jefe de Asuntur De Monoplaza de la FIA Que lo estoy viendo por aquí No me acordaba Que Que tenían demasiado carbono Sin pintar Por el peso de la pintura Y tal, tal, tal Que están viendo O trabajando en nuevos En nuevos sistemas Para la pintura Y espero que pase Porque Más allá de la broma Es preocupante Que un equipo No pueda pintar el coche Como quiera Por el peso O sea Debería Yo no tengo ni idea De pintura Evidentemente Ni de cómo se pinta Un coche de Fórmula 1 Pero no debería ser Tan significativo En un coche De 800 kilos La pintura O sea No debería Marcar tanto la diferencia Entre llevarlo pintado O no pintado O que los equipos Querían que les marque Tanta diferencia Porque al final Es positivo Para el aficionado Que los coches Se distingan bien Unos de otros En esto estaremos Todos de acuerdo En fin Dejamos por aquí el vídeo Acorda de suscribiros al canal Compartid el vídeo si os gusta Y nos vemos con más contenido Chao, chao, chao Chao, chao